Más de 300 parejas se dieron el sí en el matrimonio masivo organizado por la comuna de Villa El Salvador como parte de las actividades por los 40 años del distrito. En la ceremonia las felices parejas realizaron el brindis y luego bailaron el infaltable vals del compositor Johann Strauss, el Danubio Azul. Por otra parte, la pareja de mayor edad que participó en este matrimonio lo conformaron Samuel Espinoza y Andrea Mendoza quienes tienen más de 80 años de edad. Al término de la ceremonia los novios y sus familiares no dejaban de posar para las cámaras con la finalidad de perpetuar ese día. Este evento se realizó el sábado último en el Parque Sonal Huáscar de la Ciudad Mensajera de la Paz.